hola cómo les va bien espero que estén bien hoy venía con hoy estaba preparando un vídeo quería hablar acerca de otra cosa bien acerca de un problema que había últimamente acerca de que quieren bueno voy a ser más concreto de lo que quería hablar básicamente es acerca de este vídeo y no tirar en contra el vídeo sino de explicar algunos detalles que ya pasa por alto y como complementar lo que ya dice en ese día bien pero hoy me levanto me encuentro con esto con estos dos comentarios a un vídeo que yo hice bien y quería más o menos le contesté algo pero bueno quería y contestárselo de forma correcta en un vídeo bien voy a asumir en principio voy a asumir que esta persona casi todo lo que dijo lo dijo de buena forma por lo tanto le voy a contestar en base a eso bien voy a asumir eso yo creo que no es así y más que nada por el final del comentario pero bueno asumamos que la persona me dejó de buena onda me dejó una buena las cosas voy a ir contestándole frase por frase bien no lo mires no los miran completos porque la calidad de tu vídeo es pésima y hablas como lerdo bien el señor kevin mitchell está en la casa de todas las personas y sabe que me juzgan por eso bien o sea el señor mitchell kevin mitch bueno que que no sé cómo se pronunciaría esa palabra asumen que la gente no mira mis vídeos porque porque la calidad de vida es mala y porque hablo como lerdo a eso a eso yo tengo que contarle dos cosas primero que nada supongo que como lerdo te refieres a que aparentemente tengo un problema de habla y que a ti eso te da impresión de que ese problema de habla es porque yo soy tengo retraso mental bien supongo que eso se refiere con lerdo también pasa decirte que no no soy no tengo no tengo retraso mental lo que sí tengo es un problema de habla con el cual nací bien que yo hablo de esta forma bien en mis vídeos trato de evitar eso bien trato de editar trato de cortar trato de que no se note tanto eso bien pero es un problema que viene inherente conmigo y yo no me victimizo yo soy una persona que no me victimizo no ando diciendo todo el tiempo a tomen en serio bien o hablen bien de mí porque tengo problemas de habla no no lo hago no necesito hacerlo bien entonces la calidad de tus vídeos tu habla hablas como lerdo no es así es simplemente que ese vídeo en particular es un vídeo que yo hice prácticamente sin edición donde decía las cosas como me salían bien las cosas como me salía y por eso es que quizás se nota más el hecho de que tengo un problema en el habla asociado con el habla no soy retardado no tengo pero además intelectual intelectuales por más que yo en el vídeo acá le contesté de otra forma bien no tengo problemas intelectuales no soy un genio o sea no tengo un coeficiente intelectual elevadísimo pero tampoco tengo retroceso mental lo que tengo es un problema asociado con el habla bien que por lo general en mis vídeos trato que no se note y lo edito bien pero como ese era un vídeo que era más bien como fue algo intenté hacerlo de forma un poco más informal no corregí esos detalles bien y en cuanto a la que la calidad de mis vídeos es pésima es algo que dices tú estás asumiendo tú porque viste ese vídeo que está mal iluminado bien básicamente en realidad por lo general yo le doy mucho le presto mucha atención a la calidad de mis vídeos bien en general tengo yo tengo una cámara una cámara de mano semiprofesional con la cual me suelo grabar cuando hablo solamente yo bien es sabido ese vídeo lo hice con una webcam y se ve esa forma bien incluso ahora en este momento estoy grabando con una webcam y si te fijas en realidad bueno no es que hasta capaz que tampoco te gustar esta forma y está grabando ahora por la cuestión de que yo pretendo que se me vea solamente a mí y no se vea mi fondo yo oscurezco toda la sala y me pongo dos luces acá en el frente esto lo que está acá ahora este momento yo tengo dos luces me están dando en la cara exactamente para que para que el fondo no se vea y se me vea a mí nada más bien para desenfocar el fondo eso lo estoy haciendo para enfocar el fondo bien pero por eso para eso peso tener dos focos acá en la cara aunque me están no voy a poder que por eso no grabo mucho esta forma porque dentro de media hora estoy transpirando ya porque tengo dos focos acá en la cara y me están prendiendo fuego prácticamente bien entonces si yo quiero puedo tener buena calidad de vídeo bien cuando grabo con la web con la webcam puedo tener buena calidad de hecho cuando quiero de hecho si tú me fijas hay vídeos que yo salgo en exteriores con una iluminación con una iluminación decente con una visión una cámara con una cámara que se ve bien no 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 es que diga tampoco es que que tengo una definición ultra hd ni mucho menos pero se ven bien entonces creo que aclaré ya eso de la parte de la calidad de vídeo bien ese vídeo en particular no tiene una calidad de vídeo porque realmente lo tomé como algo bastante sencillito como para que se hablara bien lo podía puesto poder puesto una foto de fondo que quizá voy a ser más correcta es poner algo de fondo y que salen menos de o en off bien pero sin embargo preferí hacer esto también en la cámara y no evitar mucho bien entonces no juzgues solamente por un vídeo que viste no podés jugar todo mi contenido por un solo vídeo que viste si quieres recomendaciones comporta cómprate una buena cámara un buen micro realiza un guión prende la luz o mejor espera ya no subas vídeos lo de la cámara yo te lo contesté lo del micro tengo muy micro esto es un micrófono berringer xm 8500 tengo un amplificador tengo una interfaz de sonido edicto el audio o sea después de que todo esto se termina de hacer o sea termino de grabar el vídeo va un editor de audio se corrige se agregan efectos a la voz y por lo general tengo una mejor edición de sonido tengo tengo una edición de sonido por lo que por eso lo que pasa es que haciendo un vídeo de esa forma el vídeo me voy a llegar a sólo grabar el vídeo y editarlo y todo me puede llevar cuatro horas por más que no ponga efecto no ponga nada porque no más que no ponga nada me puede llevar a mí hacer un vídeo me puede llevar cuatro horas bien por más que sea solamente una web o sea así en los vídeos que yo salgo hablando en frente a la cámara y nada más ese vídeo me llevó mil cuatro horas hacerlo entre grabarlo corregir el audio y las varias tomas que hice bien no es que salgo a ver a mí no me gusta andar diciendo eso me gustan no me están diciendo no tomar en cuenta no simplemente estoy contestando realice un guión prende la luz o mejor espera ya no subas vídeos realice un guión bien que a ti te da la impresión de que yo no lo que yo digo no está guionado no quiere decir yo tengo bien bien algo también ya algo también más o menos conteste yo no en mi caso los guiones los vídeos por lo general no tienen un guión sino que tienen lo que yo tengo es una especie de machete no sé cómo sé no sé dónde eres un machete un trencito que es una cantidad de puntos de los que yo quiero tocar y me voy explayando en eso tengo un orden lógico pero no digo palabra por palabra algo exactamente bien porque salido tengo un chat como ya expliqué tengo problemas asociados al habla y eso hace que por ejemplo cuando quiero leer un guión exacto que quiero leer palabra por palabra me tranco demasiado entonces opté por eso opté por tener un machete lo que se llama un machete que es una lista una lista de puntos en acá frente a mí bien por eso tú a veces si miras mis vídeos cuando estoy grabando parece que no estuviera mirando a la cámara sino que estoy mirando al vacío o algo es y eso es porque estoy mirando a una hoja de papel donde yo tengo los puntos que tengo que explicar que voy a tocar en ese vídeo en particular bien no te dio no sigo un guión exacto palabra por palabra pero si toco determinados puntos que tengo en ese especie de guión que yo te digo que utilizo bien prende tu luz bien ya digo en este vídeo por ejemplo tengo luces tengo las dos luces acá enfrente y simplemente eso bien prende ya prendes mis luces dice caso prendes mis luces o mejor espera ya no subas más vídeos y ahí es con esta es la parte donde yo digo que todo esto hasta el prende tu luz se podía considerar que la persona estaba diciendo una buena forma pero acá ya y acá ya está complicada ahora si tu calidad es pésima en youtube mejor ni te vayas áude bien acá ya acá ya desbarrancamos totalmente acá ya cuando en esa frase yo contento estoy intentando contestar de una forma respetuosa y en realidad esta persona en esa última frase se acaba de echar a ver que en realidad no me está haciendo un comentario respetuoso sino que me está insultando básicamente bien está atacando me está atacando personalmente bien si tu valía es pésima en youtube mejor ni te vayas a udemy bien no te pienses que el de mil no te pienses que no me todo el contenido que está en udemy es de buena calidad tampoco en udemy al contenido bastante malo también hay hay gente que sube con sube vídeos con con una cámara de con una con con vídeos con audio mal grabado con escenas mal editadas en udemy no te pienses que udemy por el hecho de que es supuestamente formación bien tiene todo el contenido que vas a encontrar ahí es súper profesional no realmente eso y te dice usted dice una persona que es usuario de mí yo uso de mí y me encanta tengo mis críticas también acerca de ellos pero tampoco es que todo lo que te suban lo que sube este subido de mí sea de buena calidad tampoco no te vas a encontrar con todo porque realmente de mí te deja subir bien te deja subir lo que tú quieras realmente y muchas veces te das cuenta de eso te das cuenta que hay ciertas cosas que udemy no tienen control de calidad udemy no tiene un control de calidad para decir bueno esto sube y esto no no es que porque tenga mala calidad y al fin y al cabo tú estás haciendo porque mi calidad de audio y según tú mi calidad de audio y mi calidad de vídeo es mala eso hace que todo mi contenido sea malo ya estás prejuzgando realmente bien es decir entiendo que para ti un vídeo perfecto tendría que tener un audio y una calidad un audio y un vídeo perfecto en eso lo entiendo pero no asumas que por eso porque no tiene esas esas características que tú pretendes el contenido es malo bien ese es el detalle no tienes que asumir eso bien yo conozco gente que hace dios muy muy buenos en esto que me gusta a mí que es desarrollo de videojuegos hay un personaje un una persona que se llama héctor pulido que hace yo sigo hace años y años que el tipo tiene una calidad de contenido impresionante pero sus vídeos se escuchan mal y cuando salía con una cámara se veía mal también nosotros en los comentarios siempre le dijimos que para mejorar lo que ya es bueno mejore su audio y de hecho lo hizo él se compró micrófono y ya prácticamente no sale con la cámara pero se compró un micrófono y a día de hoy su contenido suena mucho mejor que hace dos años atrás bien entonces yo particularmente estoy muy feliz con por por ese hombre por por héctor pulido porque tenía un buen contenido un contenido de buena calidad solamente le faltaba ese plus ese detalle y es que le faltaba que sonara mejor bien en particular eso es algo que a mí me encanta bien yo esa es la forma que yo tengo ver las cosas me considero una persona que no soy ni optimista ni pesimista ni mucho menos sino que es una persona centrada bien incluso por lo general soy hasta pesimista bien pero yo puedo tengo la capacidad de reconocer que si tu contenido si el si tu calidad de audio y tu calidad de vídeo quizás no son las que yo esperaba o las óptimas aún así todo puedo juzgar tu contenido y decirte bueno tu contenido es bueno o tu contenido es malo bien eso sería lo mismo tu contenido es bueno o tu contenido es malo quizás podrías mejorar estas cosas bien yo me manejo esa forma aparentemente tú no porque ya cuando me dices o mejor espera ya no subas vídeos yo no voy a dejar subir primero que nada yo no voy a dejar subir vídeos porque tú no quieres porque tú me lo dirías eso es un detalle bien si a ti no te gusta es fácil si a ti no te gustan mis vídeos fácil no los mires bien hay otros youtubers ahí hay otra gente que sube vídeos mira eso bien y si vas a hacerme una crítica constructiva bien tomate tu tiempo y redactar de una forma que yo no puedo tomar bien bien ahora si tu calidad pésima de youtube mejor ni te vayas a Udemy es bueno eso de última te la paso pero esto es o mejor espera ya no subas vídeos es una frase que particularmente está de más en ese contexto bien yo el resto te lo paso de hecho y te contesté paso por paso pero esta última parte no me gustó no realmente no me gustó simplemente estoy diciendo eso no voy a caer a tu altura no te voy a contestar con de forma baja ni mucho menos bien y ahora me voy yendo ahora sí hasta luego